Música Hola buenas a todos, hoy vamos a traer un nuevo juego al canal para dar un poco de variedad y esta vez soy yo y mi amigo Calabacín que lo pueden ver ahí atrás estamos jugando un juego llamado Oxígeno No Incluido o en inglés Oxygen Not Included y vamos a empezar una partida y acá nos deja elegir nuestros 3 duplicantes vamos a cerrarlo por unos 10-15 minutos o algo así he visto que es bueno porque soy un nuevo en ese juego, no lo juego tanto es bueno tener un investigador y pues vamos viendo que nos sale ciencia aumentado, este se ve bien este me gusta, este se va vamos a poner un, diría yo que un constructor y un minero vendría bien para agilizar un poco las cosas construcción aumentada bueno, no sé muy bien sobre los rasgos, que es lo mejor o como todavía estoy aprendiendo un poco si alguno lo sabe en los comentarios me lo podría decir se agradece se agradece vamos este, excaución aumentada muy bien y diría yo que por último un constructor si, un constructor y maquinaria aumentado decoración disminuida maquinaria velocidad este me gusta este me gusta que nombre le ponemos le vamos a poner a la colonia colonia vamos a ponerle asteroide 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 colony no soy soy cero 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 original con los nombres embarcar y vamos a empezar tenemos arbloada ok ok, a ver si me acuerdo de los controles vamos a poner un poquito de pausa vamos a empezar a expandirnos para acá así tenemos una sala podemos hacer otra sala por acá y vamos a empezar también a cavar para abajo de este lado no voy a excavar acá porque quiero quiero hacer uso de esta agua y también voy a construir unas baldosas en todo eso porque no quiero no quiero que ninguno se caiga en 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 esto porque estos suplicantes son muy tontos ellos se matan ellos solitos mira este ya ahí quedó hay que hacer las escaleras porque si no se muere es como que son muy tontos son muy muy tontos porque quiero hacer uso de esta agua espero que ya agotaron cosas ahí claramente quiero hacer uso de esta agua y en el futuro vamos a poner un desagüe una fosa séptica por acá diría yo porque no quiero contaminar nada de esto no quiero contaminar nada de agua porque después quizás nos veamos en problemas de que falta de agua eh ah si vamos a empezar las escaleras están hechas vamos a poner baldosas por todo esto ah y podemos ir viendo como es un juego en el que básicamente como el nombre lo hice el oxígeno no está incluido hay que tener cuidado de nuestro oxígeno podemos ver energía cuando tengamos cables temperatura materiales capa de luz y un montón de cositas gérmenes que es importante para mantenerlo todo limpio y que no se enfermen vamos a hacer una puerta una baldosa esto va a ser los dormitorios yo diría que esto van a ser dormitorios voy a hacer que esta parte sean dormitorios y el techo colapsado esto está bien Franky ¿qué le pasó? Franky ¿me estás bien amigo? creo que sí está perfecto él está perfecto vamos a hacer otra sala por aquí quizás haga escaleras para acá y me expanda para acá en un futuro pero no estoy seguro y no pueden construir esto claramente son unos genios si les hago unas escaleras ahí podrían me interesa que hagan el techo para que el juego reconozca esta área como una sala en condiciones y pues siempre es bueno son unas camitas de momento unas tres y estación de investigación la voy a poner aquí tal cual voy a poner un generador de energía en cuanto pueda pero voy a hacer baños en esta área primero porque también vamos a necesitar un generador de oxígeno espero que lo más cuanto posible construcción alcanzable perfecto voy a cancelarlo de momento no es tan importante y voy a demoler estas escaleras ostras esto no solo las escaleras vamos a cancelar todo eso gracias y porque no voy a poner un almacén ahí porque siempre viene bien yo diría que podemos hacer la puerta de acá aunque estoy malgastando algo de espacio aunque si hago los baños en esta área de acá puedo sacar tuberías muy cercanas al agua lo cual creo que viene bien así que voy a poner acá la sala de los baños que después se usa mucho espacio porque toca hacer un compostaje y pues es bueno tenerlo cerca por lo que sé vamos a hacer esto ah no así así y ahorita se fueron a dormir así que voy a estas cositas después dejan huevos y las puedes recolectar creo que se pueden comer o cultivar nos dije cultivar oh dios se volvió en el suelo porque no hay cama bueno vamos a adelantarse un poco más el tiempo vamos a excavar esto vamos a poner otra cama no me acuerdo dónde están las camas acá ahí para que pueda dormir en paz y tranquilo y necesitan ir al baño lo cual es importante porque si no después se hacen en todos lados y manchan todo rápido 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 pausa fontonería letrinas vamos a poner acá una dos y tres y un lavamanos que estaba acá uno me va a tocar hacer más amplia esta zona para poner un lavamanos para cada uno voy a tener que excavar un poco más aparentemente y acá es cierto esto se me olvidaba Linzai creo que es nuestra investigadora si no estoy mal hay que ponerle prioridades son estas las prioridades acá prioridades si es nuestra científica vamos a ponerle que su prioridad sea científica y cuántos puntos de cocina tiene tres puntos de cocina así Frankie es nuestro excavador así que él que excave todo lo que quiera excavar prioridad por dos y también es bueno en construcción así que prioridad uno Nicolás es nuestro constructor por eh es mejor Frankie pero Nicolás es nuestro constructor por excelencia vamos a decirle así que él que se encargue de construir y de coyetería por qué no tengo nada más una idea de que es eso pero por qué no y cierto hay que expandirse un poco más así y voy a cancelar esta letrina voy a poner primero los lavabos ahí y ahora si donde están las letrinas otra vez acá fontanería vamos a ponerles una para cada uno ahí y están listas de usar ellos creo que solo les ponen tierra si ya las están usando perfecto toca hacer una bomba de agua que creo que voy a hacer una bomba manual de agua no es bonito que esté ahí o sea no me gusta pero no sé dónde más ponerla y creo que de momento de momento no está mal aunque qué pasa si ponemos no sé no sé cómo hacer esto el agua está muy rara nunca no es muy rara porque aquí me deja ponerla pero no sé si cierra agua tiene que estar encima de una baldosa porque la puedo poner porque pero es que si yo construyo una baldosa aquí así así seguramente están a caer antes de construirla espero que no démosle prioridad 5 esto quiero ver qué pasa adelante mis constructores hagan algo uy uy pensé que se habían caído ostras pensé que se habían caído pensé que se me habían caído ok se me van a caer se me van a caer siento que alguno se va a caer bueno no ninguno se cayó perfecto puedo yo ahora poner eso ahí si y si tengo agua que dice esto eh pausa vacío pues pues es lo que yo esperaba o sea no sé no sé cómo hacer esto realmente ¿cómo la quito? no no la sé yo como eh quiero que eso lo desmantelen necesito agua pero no sé cómo hacer llegar esa agua hostia ahí eso es una muy buena pregunta realmente ¿cómo se colocan estas cosas? se colocan encima de un pedacito de tierra con una salidita un pedacito de tierra con una salidita se podría poner aquí pero tendría que mover todo esto más por allá y me daría más problemático pero pero bueno creo que que va a tocar hacerlo eh creo que que sí creo que va a tocar creo que va a tocar desmantelar otra vez todo esto a lo cual no quería voy a ver si puedo evitar desmantelar estas ok a ver cómo va no ostras como que se abogaron un poquito no importa que no lo pueda desmantelar eso que se queda así ostras como que se abogaron un poquito saltaron de la nada saltaron de la nada eh energía 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 tengo que hacer un generador voy a poner el generador es que es otra cosa no tenemos tanto espacio bueno puedo ir para arriba y poner el generador arriba y sacar los cables sí de hecho voy a hacer eso vamos a subir lamentablemente voy a tener que destruir esto no me queda de otra y voy a cosechar ok es cosechar Estas plantitas Porque después dan semillas Que vienen bien Y voy a construir Una baldosa Aquí Creo Creo que sí Y ya que estoy Voy a excavar esto Y voy a construir La energía en la parte de arriba Ok Después va a tener que hacer Y yo voy viendo En lo que ellos hacen Yo voy viendo Que es eso Sin filtro Vamos a poner Huevo de criatura No Vamos a poner Todos los minerales Mineral Orgánicos Sí No Sí Listo Y Vamos Vamos a Oh ya está Van súper rápido Vamos a poner El generador de energía Aquí Quiero hacer Pero no quedan Y vamos a sacar Cables eléctricos A toda esta área Y yo voy viendo Como ponemos Una bomba de agua En esto En un espacio Desocupado Tendría que estar A ese nivel Es que se va a ver Horrible Se va a ver Horrible A no ser que traiga El agua desde acá Pero eso es Mucho trabajo Eso es mucho camino Eso es mucho 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 camino Realmente Pero bueno Este Este ha sido El primer Capítulo Hace un Bastante corto Son 15-10 minutitos De Oxygen No te incluiré O Oxígeno no incluido Si os ha gustado Hacedlo saber Con Likes Compartidlo Y En los comentarios Y seguiré trayendo A ver Cómo llega la base No sé En qué punto Se termina No sé Si en algún punto Porque tenemos Acá Hay como Trajes espaciales Y Un montón de cosas No sé Si en algún punto Como que nos vamos Del meteorito Y Cambiamos de mapa No estoy muy seguro Pero hay muchas cosas Interesantes Y Nunca he avanzado Tanto en este juego Lo he probado Como unas 4 o 5 Horitas Así que a ver Qué sale Gracias por verme Gracias por ver